Hoy quiero enseñaros esta maleta. Una maleta de rescate que me parece súper interesante, muy resistente, tiene detalles muy curiosos y que nos ha enviado el fabricante Bush Ranger directamente a Australia. La voy a abrir, saco los plásticos de bulto y lo que más nos llama la atención son unos bolsillos excelentes para guardar eslingas con reja resistente, dos huecos para guardar eslingas y poleas y luego otro hueco mucho más grande también con rejilla para la evacuación del agua, vapores y tal. Así mismo lleva un bolsillo grande para guardar grilletes, no sé si lo apreciáis aquí, grilletes, guantes y demás material que nos pueda hacer falta en un bisopasto. Un detalle muy curioso son estos dos orificios de aquí para evacuación del agua y no se puede apreciar, pero lleva el tejido antidesgarro para maltratarlo todo lo que deseemos en el campo. Es una maleta muy chula, está directamente disponible en Promiges y que, bueno, pues es siempre muy bienvenida y muy útil en cualquier excursión o ruta de 4x4 que se precie. Ya lo sabéis, Bush Ranger.